Y hoy es miércoles de ceniza y en la iglesia católica pues significa el primer día de la cuaresma, 40 días antes de la pascua, un día que invita a la reconciliación y la reflexión ante tanta intolerancia y desesperanza que muchas personas viven en el mundo. Pero ¿saben los santandereanos el significado de este día? Pues les preguntamos y esto fue lo que nos contestaron. El miércoles de ceniza es una fecha especial donde más de uno en la calle trae una cruz en la frente, pero ¿qué representa esto para los católicos? Es tener a Dios en la frente, todos los días de la vida. Es una tradición y además de ser tradición es que es la señal que el Señor nos dejó, que en polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Que nosotros venimos de la tierra y a la tierra volvemos, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Representa el inicio de la semana santa, de la cuaresma. Porque desde muy niño nos enseñaron la señal de Cristo. Las cenizas son el resultado de la quema de las palmas del domingo de Ramos del año anterior. Se imponen sobre los católicos como un recordatorio de que la vida terrenal es temporal. La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. Iniciamos hoy un periodo de oración fuerte, de preparación a la Pascua, preparación a la celebración de la resurrección de Cristo. Y como Jesús 40 días en el desierto se encontró con el demonio, como el pueblo de Israel caminó 40 años, cada año nosotros vivimos 40 días de preparación a esta resurrección, a la victoria de la vida sobre la muerte. También es muy común escuchar que el ayuno se convierte en una tradición de la fe católica y consiste en hacer una sola comida fuerte al día, mientras que la abstinencia se basa en no comer carne. Según explican expertos en catolicismo, la abstinencia es obligatoria a partir de los 14 años y el ayuno de los 18 a los 59 años de edad. Que sea la oportunidad para todos nosotros los cristianos católicos del mundo entero de preparar nuestro corazón, de preparar nuestra vida a través del ayuno corporal, es decir, de las privaciones físicas, de la oración, es decir, el crecimiento espiritual.